Yo me crié con mi abuela, ¿no? Es una anécdota muy de mi crimen. Entonces yo no sé si esa nostalgia de la vida me quedó, tú sabes, siempre que mi mamá estaba separada, que mi mamá se separó, y que esas cosas de la vida eran fabulosas, ¿no? Pero dos grandes recuerdos que... ¿A ti te cría la abuela? Me cría mi abuela. Porque tu mamá se separa. Sí, mi mamá se separa y se casa de nuevo y se va con su esposo, ¿no? Tiene tres hijos, otros de ellos por otro lado, pero por cuestiones... ¿Y al momento de la separación eras tu hijo único? Yo hijo único y fui hijo único de un matrimonio de Domingo y Josefina. Único hijo. Que siempre me marcó, tú sabes, esa cosa de haberme quedado con mi abuela. Y siempre esas... Pero te dame una música de ese momento. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Hay una música que jamás olvidaré en mi vida, porque además mis tíos, como me críe, con una cantidad de tíos, ellos eran doce tíos, siete tíos varones, y yo era el número seis, pues. Entonces, las anécdotas es que siempre nos reuníamos en diciembre alrededor de mi abuela, pues, de mi abuelita Rosas Alvarado. Mi abuelita le encantaban los boleros y a mí también me encantaban. Entonces, había una canción que se llamaba Campanita, de Julio Jaramillo. Yo no la podía oír porque esa era ponerme a llorar. Y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me críe. Yo no la podía ponerme a llorar y yo no sé por qué. ¿Por qué te recuerdas a la abuela? Porque no, es que en aquel momento me recordaba que era mi mamá ausente. Era una cosa extrañísima. ¿Qué edad tienes tú cuando se va tu mamá? No, yo me críe todo la vida con mi abuela. Mi mamá me visitaba. ¿Pero en qué momento se va tu mamá? Mi mamá se casa como cuando yo tenía como seis años, cuatro años. Entonces, bueno, mi mamá se casa y con un militar. Entonces, que fue mi padrastro posteriormente, que nunca, bueno, tuvimos una relación, tú sabes, así, agradecida. Pero, bueno, era lo respetaba y todo. Pero yo me quedé con mi abuela toda la vida. No, tuviste una relación agradecida con el militar. No, no mucho, no mucho. Entonces, eran esas anécdotas que yo decía, pero ¿por qué me quedó eso ahí? Y había una música para ese militar con la que tú lo escuchabas. Sí, generalmente ellos escuchaban Lavillo. Ese era un cantar de Lavillo que era que fue hoy. ¿La Marina tiene un barco, esa cosa? Esa misma porque él se graduó en esa promoción. Por la puerta de mi casa, en correcta formación, van pasando los cabetes que hoy están de graduación. Unos son de la Marina, otros son de la aviación. Unos guardias nacionales y oficiales en formación. Siempre había una anécdota en la casa porque ellos en algún momento hicieron un intento de mi vida en llevarme, ¿no? En llevarme con ellos. Pero el susto más grande de mi vida fue cuando me dijeron que me ibas a caetar el apellido Betancur. Entonces, para mí eso fue como un trauma porque es que yo me quería llamar a Haroldo Betancur para toda mi vida. Yo no quería ser, entonces me metí de una cama, me buscaron. Pero entonces llegaban los diciembre. No puedo creer esta historia. Ah, sí, sí. ¿Y entonces tu papá, Domingo Betancur? Mi papá, bueno, lo veía yo, lo veía de vez en cuando que me llevaban mis tíos, porque mi papá trabajaba en la disciplina, aquella época, que posteriormente se salió porque se dio un tiro en una pierna, de esas cosas. Pero no puedo creer esto. No, chévere. Estamos comenzando el programa y ya hay hasta plomo. Sí, hasta plomo. Haroldo, una canción para tu papá. Una canción que a ti te recuerde a tu papá. Es que mi papá, es que yo tuve muy poco contacto con mi papá. Entonces lo que siempre escuchaba de esas anécdotas hermosas, era una canción que se llamaba Veneración, de Víctor Piñero. Entonces yo la relacionaba, todo lo que relacionaba con mi casa, lo relacionaba con mis padres y la ausencia de ellos, ¿no? Cuando tú vayas aliento, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llégate a Puerto Boniato, mírala a lo de San Juan, déjate en él por un rato y prueba las cosas que ni dulces están. Ahora, pero estamos hablando de una cosa, Haroldo. En la práctica eras un huérfano. Sí. La mamá no estaba y el papá tampoco. No, pero no era, era huérfano prácticamente, pero no era fuerte porque tenía un corazón grande así y una tía que se llamaba mi tía Magali, que fue la hermana de mi mamá, que fue la que me crió a mí. Una vez a mí me regalaron, yo le pedía al niño Jesús, un camión volteo y me traían una perinola. Esas cosas de los carajitos, familias que tienen la necesidad. Entonces, una vez, yo al lado de la casa de mi abuela, que mi abuela era muy respetada porque, bueno, era donde llevaba. Estamos hablando, todo esto ocurre en Valencia. En Valencia he estado a carajo en la plaza, allá en la calle. ¿Qué año estamos hablando, Aroldo, más o menos? Uy, estaba, tenía, ese como el 68 por ahí. Yo tengo 57 años, tenía yo 8 o 9 años por ahí. Que hubo un intercambio, porque es que mis tíos ya eran salseros y los corticos y palmieri y todo eso. Entonces, a mí me gustaba, ¿no? Siempre estaba en la casa, pero había una angustia porque yo tenía un amigo mío al lado, que era una gran quinta de la casa donde vivía mi abuela, que se llamaba Del Salomón, pero ellos sí tenían real, que era donde yo jugaba ping-pong, yo me quería algo y ellos me los daban. Entonces, yo hacía las magias para portarme bien, pero para yo tener ese amigo que sí lo tenía todo, ¿no? Entonces, una vez, de esos esfuerzos que hace mi abuelita, mi abuelita hace, yo no sé por qué yo quería una escopeta de balines, pero una escopeta grande, gigante, que al final es una escopeta que no servía para nada, porque los balines no les explotaban, todo eso, ¿no? Entonces, yo, por curiosidades, le digo, Adel, mira, me trajeron al final la escopeta, pero yo quiero intercambiártelo, yo quiero cambiárselo. La escopeta que siempre me fascinaba, se la cambié y se la cambié por un reproductor pequeño, con una cinta que a mí me encantaba, que eran los nocturnos de Chopin. Entonces, sí, sí, era maravilloso eso. Entonces, yo, uno de mis tíos se casa, entonces, ya yo pasé a no dormir en el cuarto de todos, de mi abuela, callada con mi camita y eso, sino que me dan un cuarto, ¿no? Y yo me gano unas bibliotecas, unos libros, y yo, no, ya está mi vida, Dios mío, con él son una vida nueva. ¿Qué edad tienes en ese momento? Tenía como 12 años, 13 años, 12 años, 12 años, 11, 12 años. Ya yo, a mí la pistola no me importaba, porque ya yo, la escopeta no me importaba, porque... Ya la habías intercambiado. Ya la habías intercambiado, pero mi abuela no sabía nada. Entonces, bueno, llego a la casa y me meto a mi cuartito con mi reproductor y mis nocturnos de Chupán y ahí me encerraba a escuchar y a escuchar los nocturnos de Chupán. Entonces, yo me cerraba la puerta y mi tía Magali se paseaba de lado a lado. Y se paseaba para allá, y se paseaba para acá, y se paseaba para... Y le decían, ¿y Toño? Y me dicen Toño porque mi papá se llamaba Antonio y me conocí toda mi familia por Toño. Y me dicen, ¿y Toño? Me dicen, ahora a ese muchacho el carajo se la pase adentro escuchando música de funeraria. Cuando fui creciendo, fueron apareciendo muchas músicas, otra cosa, pero que se me quedaron. Muy bien. Estás estudiando y haces tu primaria y bachillerato allá en Valencia. Sí, sí. ¿En dónde? ¿Recuerdas? En República del Perú, a una cuadra de mi casa. En República del Perú. Y el bachillerato lo hice en el Liceo Pedro Hual. Ajá. ¿Y qué tal te fue en el bachillerato? Bien, bien. Chévere, porque ya la gente... ¿Qué querías hacer cuando eso, siendo un adolescente ya? Es que a mí siempre me encantó el teatro. Yo estaba dispuesto a hacer cosas, siempre. En un momento, y siempre soñé ser un abogado famoso para tener dinero y para tener cosas, porque me gustaba. Yo voy a defender a los presos. Cosas que como muchachos decían... Bueno, y estudié humanidades además, porque en la matemática era muy malo, en la física era muy malo, en la química era muy malo. Dame una música de tu época de bachillerato. De bachillerato, este... Uy, estaba en calle Steven, por ahí. Father Anderson. Ah, Father Anderson, sí. Sí, claro. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry, look at me. I am old, but I'm happy. Ya en ese tiempo me gustaba más la salsa, pues. Estaba ya en el bachillerato con Willy, Willy Colón. ¿Qué de Willy en esa época? Plantación Adentro. Sombras son la gente. A la 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 la. Sombras son la gente. A la 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 la. Plantación Adentro, Cámara. Es donde se sabe la verdad. Es donde se aprende la verdad. Dentro del follaje y de la espantura. Donde todo viaje lleva la amargura. Ismael Rivera. Sí. ¿Qué te gustaba de Ismael? Este, Ismael Rivera. Yo, yo, yo creo que soy. Soy solito estar. Cuando me muera. He sido el incomprendido. Ni tú ni nadie me ha querido. Tal como soy. Y tú aquí, pero yo, 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 yo. Solo estaré. Como sombras nada más. De Javier Solís. Yo decía. Pero ¿por qué me persiguen a mí tantas deudas? Si yo he estado feliz toda mi vida. ¿Y por qué? Te pregunto. Digo deuda. De verdad te han perseguido las deudas. Sí, las deudas de vida, pues. Digo, de afectos, pues. ¿Hubo alguna pena de amor en ese bachillerato? Sí, bueno, sí. Como toda la pena. Hay una canción que se quedó por mí en toda la vida que se llama Lisa, ya no eres tú, imagínate. La jovencita de la mirada azul. No puede ser. Esa es una muchacha que era muy bella y que yo me hice novio. Y que la besaba desde lejos. Y una vez se fue a Caracas, se vino a Caracas y más nunca la vi. Y yo no le pude despedir de ella porque yo tenía parótidas. Lisa, ya no eres tú. La jovencita de la mirada azul. Silencio entre los dos. Quisiera hablarte pero te vas. Una música que encontré en mi vida fabulosa para todas las vividas con Cheo Feliciano que se llama Amada Mía. Que es un gran cuento de una anécdota de amor con la señora Escobar. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor y me has enamorado. Cuenta, ¿cómo fue eso? Lo que pasa es que Elba era esa mujer que conocí. Además fue la primera mujer con que yo viví en una casa. O sea, como pareja, ¿no? Sí, sí, sí. Y a ella le gustaba la salsa y a mí también me encantaba la salsa porque a mí me encantó ella porque un día la vi bailar y los dos nos gustaba bailar salsa. ¿Y qué edad tenías tú cuando te vas a vivir con Elba? Oye, cuando tenía como 19 años, 20 años. No. Sí, 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 20 años. O sea, fue un osadía, digo, de tu parte. 22, bueno, no, pero bueno. 22 añitos. O sea, ya estabas de actor en Caracas. Sí, ya estaba recién llegado por aquí a Radio Caracas y eso. Yo vengo, pero yo me vengo a Caracas un poco antes porque me vengo con el maestro Juan Carlos Yené. Vengo becado por el Celsi, el Centro Latinoamericano. Entonces me fui a pegar brindos a Francia. ¿Te viniste con Yené acá? Cuenta cómo fue eso. ¿En qué momento entras tú de lleno ya en la actuación? Este, yo entro seriamente porque me quedé toda la vida en la actuación con el Teatro Universitario de Carabobos. Con allá con Miguel Torrense. ¿Qué edad tendrías? Ya 15 años. Dame alguna música de esa época. Es una música de esa época. Cuando entras en el Teatro Universitario. Sí, este, cuando estaba esa época, estaba como canciones que me gustaban. De José Feliciano, No hay sombra que me cubra. Y el fuego que me alumbra, tú lo encendiste por siempre y aprendí a querer. Mi alma despertaste, mil dudas tú borraste. Con tu forma de amar, ¿qué pude entender? Por eso es que le decía que siempre hay canciones que dejan a mí como, decías, pero bueno, pero ¿qué será que esta...? O sea que siendo adolescente entras en el teatro y vienes a Caracas para actuar ya. Sí, me quedé en el teatro para siempre y me quedé estudiando teatro específicamente. Tuve la gran suerte de ser ricado con el centro latinoamericano y grandes maestros como Cabruja, como maestro Yené, como maestro Batahuelpa del Chopo, José Monleón, una cantidad de maestros. Muy bien. ¿Tienes alguna música para tu llegada a Caracas? Muy bien. ¿Una música que recuerde ese momento, esos tiempos? Sí, había una música de Andy Montañés. Panadero, el rico pan, la galletita, el palito, lo que hacen, cabrito, bien calientito, traigo casera, cómpreme uno, que ya me voy. También traigo rico bonete, papo, la cori de Caracas. También traigo rico bonete, pero papo, la cori de Caracas, que si no quieren comprar, el panadero se va. ¿Y entonces conoces a Elba? Sí, a Elba la conozco en Radio Caracas Televisión, la conozco como actriz y todo eso. Bueno, el paso es que yo me vine de Caracas, de Valencia, porque, bueno, ya Valencia para mí era, ¿qué voy a hacer yo aquí en Valencia si el futuro está en Caracas y todo? Estaba muy lejos todo lo que quería y el paso de venirme a Caracas era interesantísimo. Y me voy con el maestro Yené. Entonces, bueno, me voy con el maestro Yené, me quedo en su laboratorio experimental, que es el GAP 80. Nos quedamos unos años trabajando hasta que vino la televisión y él me decía, bueno, aquí no vas a hacer nada, porque quédate en la televisión. Hay una vez también porque el maestro Yené me incitó a que de alguna manera podía hacer televisión y tenía el talento suficiente, porque el teatro estaba bien, pero que podía hacer televisión porque era algo que me gustaba, ¿no? Bueno, pero me interesa cómo es que conoces a Elba. Ah, bueno, Elba la conozco. Una canción para Elba, una canción para Elba. Una canción para Elba, Amada Mía. Y los, ¿cómo se llama la canción de Los Entierros? De Cheo Felicero. Sí, es una canción que no. ¿Pero asocias a Elba con Los Entierros? No, con Amada Mía, digo yo, porque ahí había canciones en ese álbum. Ahora, ¿y cómo quedas tú preñado de Elba? Bueno, quedo preñado por el amor, por la sensación de la mujer. Y era mayor que tú. Bueno, pero no me importaba nada, no me importaba nada, esa sensación de amor. ¿Qué te gustó de ella? No, todo, todo. Elba hizo la inteligencia, su belleza, su manera de bailar, su manera de ser en la vida. A mí lo que me encantó primero de Elba fue verla bailar, verla moverse. Cuando yo le vi este aparato regular ahí bailando, yo dije, no, chica, esa mujer es mía, es todo bien mía. Me dice, no, pero Arnoldo sabe bailar, tú sabes bailar. Mira, ¿cuánto tiempo duró eso? Uy, es que duramos mucho tiempo, esas anécdotas de amores grandes que se van y terminan y terminan y lloran y vuelven a venir, pero fueron como 10 años. Sí, 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 bastante, bastantes años. ¿No tuvieron hijos? No, no tuvimos hijos, lamentablemente no tuvimos hijos. Digo lamentable porque al final de esta historia me hubiese encantado tener un hijo de Elba. Después de Elba, ¿qué hiciste? ¿El despecho duró cuánto tiempo? ¿La soledad duró cuánto tiempo? No, bueno, el despecho duró mucho, sabes, mucho tiempo, pero bueno, usted sabe que como un muchacho joven se va enamorando y va dejando los despechos atrás, pero vinieron grandes amores. Entonces no duró tanto tiempo el despecho. No, el despecho. ¿Será que sigues enamorado de Elba? ¿Será? Sí, yo siempre le digo que siempre seré su amor, que ella me lo dice igual, pero han pasado tantas cosas. ¿Y por qué terminaron entonces? Bueno, por travesuras esas, por travesuras. Ah, travesuras tuyas. Travesuras de juventud realmente. Tuyas. Bueno, pero tú sabes que siempre se las achacan a uno, pero también ellos van creciendo y van enamorándose también. Entonces, bueno, Elba también se enamoró. Teníamos una anécdota, porque hay una etapa de la vida que nos gustaba. Imagínate, bueno, yo no puedo decir nada, porque ella tiene su libro. Ella tiene su libro de récord de amores. Qué sé si. Entonces, ah, tú sabes qué. Me gustaba de la época que escuchaba mucho. Es que había una época cuando éramos, que escuchábamos mucho a Silvio. Silvio Rodríguez. A Silvio Rodríguez. Después fue un gran, un gran, una gran, una gran tragedia, porque creo que Elba tuvo amores con Silvio. Entonces, ya yo más nunca escuché a Silvio. Ya lo detestaba. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Y después de Elba, ¿quién vino? Un encuentro amoroso también, hermoso, que fue con Fedra. Fue bellísimo también. Ah, yo recuerdo eso. Sí. Estábamos haciendo caína. Exactamente, de las manos suyas. De su pulpitra. Usted mismo me llevó para allá, que una vez en diciembre me dijo, mire, usted va a hacer esto y esto, usted va a hacer el cura Gamboa. Recuerdo que me dice, mira, yo quería que ese cura lo hiciera. Guillermo, pero Guillermo no lo va a hacer. Y nosotros decidimos que ese cura lo ibas a hacer tú. ¿Cuánto tiempo duraste con Fedra? Oye, también un tiempo, un tiempo marcado de distancia. ¿Hay alguna música para Fedra? Oye, sí. Que en ese momento estaba en su esplendor, bellísima. Wow, ella, siempre escuchando. Muy madura como actriz ahí, ya no. Sí, siempre escuchamos, había músicas hermosas de Luis Miguel. ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella, me simula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí. Déjate llevar, por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar. ¿Nunca te has casado, Harold? No, no me han llevado al altar. Bueno, me casé por civil. ¿Nunca te has llevado al altar? Al altar no me han llevado. Estoy buscando ahí que me llegue al altar todavía, pero todavía no me... ¿Y por qué será? No sé. La única mujer que no me ha votado de mi casa es la señora Carmen, que tiene 30 años viviendo conmigo, que es la señora de servicio, que ha estado toda la vida conmigo. Yo creo que es la mujer que me gusta. O sea, ¿no has tenido hijos, Harold? ¿Hijos? Sí, tengo dos hijos. Tengo tres hijos en este momento. Tengo dos hijos grandes de matrimonio. Yo me casé una sola vez en mi vida. Ah, pero si te casaste. No, sí me casé, claro. Un joven arquitecto valenciana, donde estuve mi hijo, Adelmo, ya de 35 años, y después estuve a Ronald con otra joven. Y ahora, después de muchos años, de muchos años, soy papá otra vez de una preciosura que se llama Aranza Valentina, y que tiene tres años. A ver, una música para tus hijos, ¿cuál sería? Guau, una música para mis hijos, es un gran tema de Lou Armstrong. Qué maravilloso es el mundo. Qué música tienes para el futuro. Es que hay una música de tranquilidad, una música que me gusta, una música que ahora contemplo en mi casa y la vivo en mi casa, como Bill Evans, por lo menos. No me digas. Sí. Gracias Bill Evans. Bill Evans, sí. Pero son palabras superiores. Sí, Andrea Bolenbaider. En un viaje me quedé, me quedé incrustado con el jazz y la música brasileña, y me quedé con cosas que en mi casa se escuchan. Dime algo de Bill Evans, entonces, para el futuro. De Bill Evans, ¿cómo se llama? El suicidio nuevo y de maravilloso. ¿Estás satisfecho con la vida? Sí, bastante. Dándole siempre gracias a Dios que lo mejor que me ha pasado es estar vivo y seguir echando los cuentos y con trabajo siempre. Primero que nada, ante todo, salud. Deseando con todas las ganas de tener un país mejor, con todos los sueños puestos en el futuro, porque tengo una hija muy pequeña. Mis hijos, lamentablemente, están fuera del país. Por alguna mente, lamentable, porque quisiera tenerlos a mi lado siempre. Y por otro lado, favorablemente, tenerlos fuera es una parte de una tranquilidad que a todos nos invade en este momento en nuestro país, realmente. Tu angustia se parece mucho a la angustia de muchos padres. Aroldo, te agradezco inmensamente que hayas venido hoy acá y compartido toda esta música y estos recuerdos con nosotros. Muchas gracias, maestro. Aroldo Betancourt. Gracias, maestro. Aroldo Betancourt. Aroldo Betancourt.